El excelente rendimiento de Monterrey durante la pretemporada ha dejado a los oficios muy ilusionados desde que está al frente del equipo. ¿Cómo afectará la pretemporada a la plantilla antes de su primer partido oficial? Tenemos una plantilla con mucha calidad, sinceramente más de la que esperaba. Esta temporada va a ser interesante y espero también muy entretenida. ¿El equipo tiene lo necesario para ganar la liga de esta temporada? Ganar el título es más que una esperanza. Está visto como un requisito aquí y eso genera una expectativa tremenda. Claro está. La llegada de Furch al Monterrey significa que los días de Funes Mori están contados. Lo que he visto en mis jugadores me ha causado una muy buena impresión, por lo que ahora debo de tomar algunas decisiones muy difíciles. Y como están, bienvenidos una vez más a mi canal a la serie de FIFA 20 modo carrera. Gracias, gracias por ese apoyo. Seguimos todavía en este modo carrera. Claro que sí. Vamos con nuestro primer partido de temporada. En este caso nos toca con las Chivas Galácticas para nuestro primer partido. Y recuerda que si te está gustando este tipo de contenido, me ayudas muchísimo con tu suscripción, tu like y tu respectivo comentario. Así que vámonos para el partido. Bueno, vamos para el partido. Rodríguez se la pasa a González. González mantiene el balón. Se la pasa a Funes. Funes va atacando. Quita el primer defensa. Y... ¡Uy, uy, uy! Salvando el balón en defensa de la Chivas. Y vámonos desde el saque de banda. Se la pasa a Nayun. Nayun a González. Pizarro. Funes se acerca. Y... ¡Palo, señores! No puede ser. Vamos a ver esa repe, por favor. Miren nada más. Así nada más entrar. Estaba. Y van haciendo la jugada desde abajo. La toma González. Parra en la lateral. Hace un pase muy filtrado para Gallardo. Alcanza a correr Gallardo. Tiene el balón. Da el pase a Pizarro. Dispara. Y... ¡Uy, uy, uy! No está fino el día de hoy, Pizarro. Vamos a ver esa repetición. ¡No bueno! Parra sigue por la banda. ¡Uy, qué buen golpe! Y la recupera Gallardo. Va Gallardo. Se la pasa Parra. Va con todo por la banda izquierda. Y alcanzó a ver a Pizarro. Se la centra. Y dispara. Y nada. Nada. Pizarro está... No está fino en este partido. Bueno, bueno. Vamos a cambiar a un jugador que es Rodríguez. Ya que se acaba de lesionar. Vamos a meter al otro González. Y vamos a ver la repetición. Miren nada más. El disparo con la cabeza. Y aún así no está fino. Pizarro. Y vamos con este tiro libre a favor de los... Las chivas más bien. Los galácticos. Las chivas galácticas. Vamos a ponerle así. Y va en el centro. Saca muy bien el portero. Varovero. Va González. Corre. Corre, papá. Se te acabó la cancha. Vamos. Filtrado a Pavón. Pavón se la pasa a Funes. Funes a Pizarro. Dispara. Y nada todavía. Seguimos ceros. Y así terminamos el primer tiempo. Muy de flojera el primer tiempo, señores. Vamos a ver qué tal está la alineación. Vamos a tener que sacar a Pizarro porque no está fino. Y me parece que vamos a meter a Jansen. Creo que sí fue a Jansen al que metimos. Así es. Vamos a atacar con dos delanteros. Esperemos que ya quitando a Pizarro que no ha estado fino podamos concretar ese gol que nos hace falta. Ponce la tiene. Se la pasa a Pérez. Pérez vio al jugador. Qué buen pase va para Brizuela. Le alcanza a tocar muy bien. Centra. Villalpano alcanzando. Y nada, nada. Estuvo casi nada del Guadalacara. Debe meter un golazo. Molina Briseño. Briseño ya vio al jugador López. López va con el drible. Miren nada más qué chulada de finta. Más bien va al centro y sale el portero a despejar. La recupera otra vez López. Va Ponce. Ponza Pérez. Molina de nuevo. Pérez. Pérez y no. Bueno. Le dio un pasecito a Barovero. Jansen. Va Jansen. Muy bien con la finta. Ya vio a Funes. Se la da filtrada. Recorta. Filtrado otra vez para Jansen. Qué buen disparo señores. Y está bien crecidito el portero de las chivas. Va en el centro y nada todavía. Seguimos ceros. Tiene el balón López. Se la pasa Peralta. Muy bien Peralta va con dos. Fintra. Peralta pared y golazo señores de Peralta. ¿Quién dijo que estaba viejito? Todavía sigue. Sigue dando lata. Y ahí está todas las chivas lácticas. Y festéjenlo. Festéjenlo. Y recuerda, recuerda que si te gusta este tipo de contenido me llores muchísimo con tu suscripción, tu like y tu respectivo comentario de las chivas. Y ahí vemos a Oribe Peralta. Al minuto 78 se rompe el marcador. Ahora estamos 1 a 0. Intenta Pavón por la banda. Hace recortes. Se la pasa a González. González se la filtra a Jansen. Jansen se quita al defensa y golazo. Golazo de Jansen. Muy bien el cambio que hicimos por parte de sacar a Pizarro y meter a Jansen. Y recuerda, recuerda que si te gusta este tipo de contenido me ayudas muchísimo con tu suscripción, tu like respectivo y activa la campanita para que no te pierdas cada miércoles la serie de FIFA modo carrera. Vamos a ver el gol desde otro ángulo. González recibe el balón. Va a la media cancha. Se quita un defensa. Se quita un medio. La recibe Jansen. Hace que tira y nada. Finta. Tira. La para. Y González la empuja, señores. Nos damos la vuelta. Ya le damos la vuelta al Guadalajara. Casi dos minutos hasta que termine el partido. Llevamos dos a uno. Este chaval se va. Se va a Europa lo más seguro, ¿eh? Le ha estado jugando muy bien en la pretemporada y ahorita está salvando al equipo de haber perdido. Y con el número 21, Alfonso González al minuto 90. Y así aplaude la raza, señores. Nuestro primer partido de la liga y estamos ganando. Y así nos despedimos de la afición. Vamos a seguir. Vamos a avanzar en la historia. Me parece que vamos a tener una entrevista. ¿Está satisfecho con su primera victoria como director técnico del Monterrey? Mis jugadores dieron el 100% y es todo lo que puedo pedir. Su actitud ha sido primer nivel y desde que estuve aquí espero que sigan así. González tomó a todos por su presa en la pretemporada y parece capaz de mantener esa forma espectacular para los partidos competitivos. Será la próxima estrella en ascenso en Monterrey. González tuvo un arranque sólido. Es bueno saber que no perdió el ritmo de un partido competitivo y les aseguro que aún no vieron lo mejor. Montes continúa con su buena forma. ¿Qué tan conforme estás con su desempeño de hoy? Necesitamos que Montes mantenga este buen momento durante el mayor tiempo posible. Lo hizo bien hoy. Pero mantener buena racha es lo que separa de los grandes de los buenos. Y muy bien gente, hasta aquí el video. Espero que les haya gustado, que les haya encantado. Y recuerda suscribirte. Nos vemos la próxima.